Quiero compartirles que hemos recolectado más de 500 toneladas de garnizo y más de 12 toneladas de residuos sólidos urbanos y vegetales. Mantenemos una estrecha coordinación con el gobierno de Estados Unidos y Aguantuela para cuidar con estas circunstancias. También quiero recordarles que estas lluvias son parte de este cambio climático que estamos viviendo. Son parte de estas nuevas circunstancias que vemos en la ciudad y que debemos estar alertas todos. Nosotros en el Ayuntamiento de Puebla estamos alertas ante esta situación. Es importante que también esté alerta la ciudadanía, la población. Queremos pedirles que eviten poner un riesgo de su integridad, que eviten cruzar por las zonas en donde se junta esta gran cantidad de agua. Lo que sucede es que es mucha agua en muy poco tiempo. Lo que hemos visto en las diferentes zonas de la ciudad, donde hemos fijado el informe de nuestros directores, es que el agua se acumula con la gran cantidad que es en tan poco tiempo y entonces tarda en irse y llevarse por los propios drenajes que tiene la ciudad desde hace ya muchos años. Es importante comentar también que la acumulación de basura, la acumulación de tierra, de cenizas que hubieron cayendo durante todo el año y de hojas de árboles, hacen también que tarde más en llevarse el agua o que tarde más en que el agua se vaya en estos lugares.